Hola que tal gentecita como estan? Ay no 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 ya ultimamente he estado subiendo videos Pidiéndoles disculpas al principio por no haber subido videos la semana pasada Pero es que si me sigas en mis redes sociales Estuve en Cancún, te sugiero que me sigas en Snapchat Abajo te estoy dejando también todo donde ya sé que voy a tratar de ponértelo Y ahí siempre les estoy subiendo Y o sea ustedes saben lo que estoy haciendo como un día en el que tengo que hacer video o así Entonces que es por eso que a veces que no subo Ya mis abuelas También debes aprovechar para decirles que hago you know Estoy haciendo you know y esta padre porque platicamos Me siento que como que nos acercamos un poquito mas También abajo te voy a dejar en la descripción de este video Me digo you know para que vayas y me sigas Y te diga una notificación a tu celular cuando yo esté en vivo Y como puedes ver en el titulo de este video Hoy voy a hacer un este, un Nunca he dicho esto, o sea no se si les vaya a gustar o no Pero me gusta porque como que es como que platicar un poquito con ustedes Ya sabes contarles un poquito de lo que me gusta y así Y me parece super padre Estoy tan grabando Entonces dije bueno bueno vamos a hacer este Favoritos del mes que es de enero Y en verdad espero que les guste mucho Y bueno quiero empezar con este sueter Y esta cadenita que traigo Esta cadenita que traigo me la regalo Juan Salas Abajo les voy a dejar su canal Y en sus redes sociales Juan Salas es uno de mis mejores amigos Hice un video con él El de matar este, tener relaciones sexuales O casarse Y me encantó, me encantó, me encantó Me dijo, me habló que era como de la Es como de nadie lo puede tocar Se supone nada más lo puedo tocar yo Este y es como de buena vibra O así es un carzo Un curso Un curso No me acuerdo Pero esta super padre Me dice que cuando se rompa Es porque ya tiene bastante mala vibra acumulada Y tengo que tener otra Y me encanta Me gusta como se ve siempre con todo lo que tengo Después voy con este sueter Super, super, super bonito La tela esta super padre Este y me lo recomendó que me lo compra Mi amigo Esaú Marujos Bebé te amo muchísimo Te mando un beso Vaya si suscribas a su canal Para que ya llegue a los 200 mil suscriptores E ir a San Luis Potosí Y este me dijo Me dijo esta super padre Yo te lo compro Y yo no se que le dije Como crees amigo Yo lo compro Pero él me lo quería regalar Es una hermosa persona Me lo quería regalar Y esta super, super, super padre Es de Creo que es de Bershka Y estaba super barato Creo que costaba como 12 dólares Una cosa así Que viene en 100 pesos mexicanos 129 pesos Algo así Voy a continuar con esto Esto Me caigo Estas lucecitas Están super, super, super cute Me encantan Me las mandaron una página Que se llama Aquí les voy a poner Hulls ¿Sabe qué? Hulls sale bullying Algo así Es que no sé inglés So Perdóname Y me parecen bastante bien Este dije Para grabar Están super, super, super bien Voy a continuar con este osito Es que me enamoré Bueno es que yo nunca tuve como que ositos Así nunca me regalaron ositos Y ahora que me están regalando Siento como que súper bonito Ay se me van a salir las lágrimas Porque yo lo ando sentimental estos días Eh me lo regaló una fan muy bonita Este Ay quisiera encontrar tu carta ahorita Para mandarte un saludito Pero tú sabes quien eres Muchísimas gracias Por tomarte el detalle De regalarme este osito tan bonito Me encantó Me encantó Me encantó Y los tengo en mi cama Nada más que ahorita los senté aquí Para que estuviera con nosotros Haciendo el video Y la verdad es que me encantó bastante Muchísimas gracias Benita Un besote Voy a continuar con También es de la misma página Que les hablo ahorita Y es que me hice adicto Eh Son este La mascarilla negra Está súper 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 padre Eh No es como que Este limpia bastante Pero si siento la piel muy lisita Cuando me la pongo Y me dura varios días Si te puedo decir Me la pongo y me dura como Cuatro días lisita la cara Este más el jabón Y eso que uso Este Pues siento como que más Voy a continuar con estos lentes Eh No soy de usar lentes como muy grandes Porque tengo la cara de chiquita Pero estos me gustaron bastante Hasta la vista baby No sé me gustaron Eh no sé que opinas tú Yo siento que sí están un poquito grandes para mi cara Pero la verdad es que me gustaron Y son de la misma página Este Venden todo en esta página Pueden ir a visitarla Si gustan A ojo estoy dejándole los links Porque voy a continuar con otra cosa Otras cosas que son de la misma página Ay Amé esto Lo amé bastante Son como unas Brochitas exfoliantes O sea Yo les he hecho varias mascarillas Como exfoliantes Y te las aplicas con esto Y empiezas a tallar Es como que O sea sirve machín 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 Eh Si te exfolia muy bien toda la cara Entonces yo es lo que hago Así en las partes Donde siento como que más Acumulada Células muertas Me tallo Me tallo Me tallo Con Pues ya saben las mascarillas Que tengo ahí en mi canal Pasen a verlas Y me funciona bastante También encargué esto Y es de la misma página Esto está loco O sea Neta 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 Es como que te quita arrugas Al instante Y como yo aquí tengo Bueno no sé qué es ver en la cámara Pero de tanto que Bruzo el seño O no sé cómo se diga Este Como que Se me hacen unas arruguitas aquí Y dije yo Ay no es que funcione Dije Y es como que vibra Y después de un ratito Que lo usas Te queda como que Piquetitos así Y la neta se te borra No es que te duele todo el tiempo Pero se borra Voy a continuar con Van a decir Eso que es Pero es esta Es una Es una USB Y aquí le meto una SD Que es la que tiene la cámara puesta Y es para pasar los videos Me ha funcionado bastante Porque eso de usar el cable Y así de la cámara A la computadora Era un poco estresante Y esto como que Ya me ayuda más Ahí estoy bien Agustichando el cotorreo Puedo hacer un video de 20 minutos Pero ya sé que se van a morir So Hola techoche Voy a continuar con esto Que vas a decir Que es eso Es una bata Ay no sé cómo Es una bata Este para Yo O sea la encargué Porque dije Una bata de baño Pero ya que la vi No era de baño Es como de telita Así para Es como de telita Y es como para Cuando te levantas Así en la mañana Y para que no te No te entre todo Como que el sereno Te la pones Y listo Ya te vas A tomarte tu cafecito Tiene sus mandas Y todo Vas a conocer Cansar bien aquí Y está bien Está bien porque yo Todo el día ando con esto Me hice fan De traer esta bata Y mi mamá me dice Ya quítate esa bata Y yo no Esta súper padre Es de la misma página también Y me gustó bastante La calidad es muy buena Muy 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 buena Les quería enseñar unos lentes Que este video Ya lo tenía planeado Les quería enseñar unos lentes Padrísimos Que se les ponía esto Era como Venle ahí Ya sé Lo que pasa es que Tiene como un imán En la partecita de aquí Y los lentes Se hace cuenta que era como que Te los ponías así Te los ponías Y esto se lo podías quitar Y poner Y quedaba así como encima Con un imán Y no se ve tanto O sea se ve como Muy borroso obvio Porque pues vean Pero Pero se los podías quitar Y los lentes Estaban súper padres De hecho se voy a poner una foto Aquí de los lentes Sin esto Porque perdí los lentes En Cancún Pero Pero igual este Me quedé con esta Así para cuando doy la fiesta Disculpas Lo siguiente que voy A enseñarles Es este sombrero Bueno Es para no irme Como de la página Es que también De nada de la página Este sombrero Me gusta bastante Muchos ya me lo conocen En videos El de este sombrero Es que me gusta mucho Como se ve en videos Pero Ya cuando me lo quiero poner Para salirlo así No me convence Y es como de niña Porque trae su moñita aquí Yo traté de quitárselo Por eso es que está así de feo Pero También se me hizo un poquito feo Por el envío Y miren No tiene como que la forma Pero en videos me gusta Como se ve Y es donde lo estoy utilizando Así en los videos Y me gusta bastante Es mi favorito del mes Pues pudieran ver Que mis últimos videos Salía con él bastante La siguiente cosa Este 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 crema para peinar En particular La marca no me importa Pero Crema para peinar Para el cabello Gracias La descubrí Y me ayuda bastante De hecho Mi video anterior Les enseñé unos peinados Donde utilizo crema para peinar Y la verdad es que el efecto Es padrísimo 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 Y ahora la amo Y ya lo tengo que utilizar Será a diario Y no se me está maltratando Tanto el cabello Gracias Lo siguiente con lo que voy Es mi cabello Ya sé que les había dicho Que ya me lo quería pintar negro La verdad Gentecita Ya me acostumbré a verme así Me gusta bastante Siento que me da como que Un plus a mi personalidad Y me gusta mucho 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 Ya como se me ve Entonces no creo Que me lo vuelva a pintar negro pronto Me gusta bastante La raíz negra En este momento Mi cabello Me encanta Así con la raíz negra De hecho Quiero que me crezca más Y voy a ver si el muchacho Que me lo pinta Puede pintarme Pero como que la raíz No Si no dejarme Esta parte negra aquí Bastante bastante me encanta También les voy a enseñar Mi foto favorita De este 2000 Que me tomé Este Tengo dos fotos favoritas Y te las voy a poner aquí Amo esas fotos No sé si también puedo incluir esto Pero X Lo quiero incluir Me encantaron estas fotos Y por último Y no menos importante Hice una adquisición Y es que la necesitaba Porque como los iba a ir a conocer Ustedes a DF Dije Ah está caro No tengo dinero Pero lo necesito comprar Porque Pues los iba a abrazar Entonces me compré Este perfume Para todos los que me preguntan Que perfume usas Uso el CH Carolina Herrera Y huele Huele súper rico Huele súper súper varonil Sin caer en lo En lo así súper penetrado Lo que me caga De los primeros hombres Es que son como muy Muy fuertes Y muy escandalosos Y a mí se me hace como Que a veces naco Ya sé que el naco soy yo No me importa Este se me hace como que Súper elegante Súper Súper rico huele Y es de los Yo nada más he usado Dos perfumes en mi vida Porque no he encontrado Otro que me guste Y es el Paris Hilton Este Juice Me Algo así se llama Es uno como negro Con gris Y este Y la verdad es que Este le gana Por supuesto Pero también me gusta mucho El Juice Me Ya no lo venden Por eso es que no lo he adquirido Bueno aparte que también Hashtag Pobre Y bueno gentecita Este Yo no quiero alargar más Este video Este Hablándoles de esta página Quiero enseñarles unas cosas Que me llegaron Que no las incluyo Como que en mis favoritos Pero si me ayudaron bastante Porque este mes Estuvo precisamente Este mes Estuve utilizando Varias cosas Estas que les voy a enseñar Y espero que les guste mucho Son unas camisas Son unas chamarritas Y pues No se las voy a enseñar así Se las voy a enseñar puestas Para que vean como se ven La verdad es que están Súper súper padres Y espero que les gusten Y vamos a verla ¡Suscríbete! 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 Hoy no! En verdad En verdad Disfruté muchísimo Hacer este video Estaba como que Un poco estresado Porque no encontraba La memoria de mi cámara Pero ya la encontré Y me puse a grabar Y como que Sintí muy Ruyente todo Y me encanta Platicar con ustedes Me encanta Bastante platicar con ustedes Y hacer este tipo de videos Si te gusta Podemos hacer uno Cada final de mes Y pues yo les digo Que fue lo que a ti me gustó Y así Igual Mañana te voy a subir Un video Porque tengo como que Champús Y esos favoritos Que te quiero enseñar Pero Pero Para no alargar más Este video Dije Mejor mañana hago un video de toda mi rutina Como de aseo personal O sea, toda mi rutina como de cuando yo me baño Y así, que es lo que utilizo Todo para sentirme cómodo Porque la verdad es que desde que empecé Es como que esta rutina me hace tener como que un poco más de No sé, sentirme más bien yo mismo No es que antes era un super cochino Pero simplemente que agregué unas cositas Y me hacen sentir muy muy bien Y te las quiero compartir Pero bueno, ya no voy a alargar más este video Mañana va a haber nuevo video otra vez Para que vayas y lo cheques Y eso ha sido todo por el video de hoy En verdad si te gustó regálame un pulgarcito arriba Que llegue a 5.000, 6.000 likes Para darme cuenta de que si te gustó este tipo de video Te mando un abrazote y un besote Y en verdad muchísimas gracias por tomarte el tiempo De dar click en mi video Y quedarte hasta aquí hasta el final Te mando un abrazo bien, 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 bien fuerte Adiós